¿Cuál es la preocupación que venimos teniendo? La tranquilidad de saber que se va a generar una mesa de trabajo que nos permita llevar adelante las estrategias, las preocupaciones que han escuchado no solamente del rector y vice, sino también de los decanos de capital y del interior. Y poder llevar adelante gestiones que son necesarias a nivel nacional para acercar los recursos que hoy necesitamos, los de obras, los de los hospitales que se lo hemos planteado, los de ciencia y técnica, los de refuerzos presupuestarios que son los que necesitamos frente a la situación en la que estamos viviendo. Venimos a hacer una reunión más bien de trabajo, ponernos a disposición para seguir ayudando, porque venimos ayudando al sistema. Tenemos una discusión para separar en tres partes, una es la situación presupuestaria actual, otra la situación salarial y la otra es la lucha por el presupuesto para el año que viene. El debate y la pelea del tema salarial es legítima por la inflación. O sea, si el 15% era la previsión presupuestaria y de inflación en el presupuesto, era lo pensado, lo esperado. No se dio eso, por eso se abre de nuevo el debate. Sin duda que hay inconsistencia, estamos muy... o sea, quiero desmentir que la educación pública está en riesgo, no está en riesgo, que las universidades están en riesgo, no están en riesgo y que si quiere hacer desaparecer el sistema universitario público, son mentiras, no es así. Nuestro compromiso con la educación pública gratuita y de calidad es irrevocable. Todos nuestros espacios, todos nuestros referentes, todos nosotros somos hijos de la educación pública. También, como lo hemos planteado acá, poner blanco sobre negro sobre cuál es el conflicto, el único conflicto real que hoy hay, que es el salarial docente. Y espero que con estos avances importantes se dejen, se retome el dictado de clases, básicamente, porque lo que nos preocupa es que los chicos siguen sin clase. La situación de la universidad, por supuesto que no es ajena a la situación general del país, que todos sabemos que está complicada. Y en ese orden, y tal como lo explicaba el rector, hay distintos puntos que nos hemos comprometido a ayudar a gestionar. También lo hemos planteado, la Universidad Nacional de La Rioja ha tenido un incremento exponencial en su presupuesto. Vamos a avanzar en una mesa de trabajo conjunta, en donde pongamos toda la verdad sobre la mesa, todos los números concretos, y podamos ir, digamos, con el respaldo suficiente a gestionar lo que necesitamos para que esto funcione como corresponde. ¡Gracias!